Chávez visitó en Toledo la Academia de Infantería en compañía del Ministro de Defensa, José Bono, y estuvo en la sede de la Comunidad Autónoma de Castilla, La Mercha. El mandatario venezolano concedió una entrevista a la directora y periodista del programa Los Desayunos de la Televisión Española, Pepa Bueno, y su visita ha sido reflejada por los principales medios de prensa en España. Chávez estuvo en España por primera vez en 1995. En la actual visita le confesó a los representantes del Comité de Obreros Unidos que el lunes 22 de noviembre de 2004 fue el día más intenso y productivo que ha pasado en España. El líder de la revolución bolivariana se refirió a las propuestas para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones, entre ellas la intención del gobierno venezolano de colaborar con la reactivación en los próximos meses de un astillero español, a partir de la situación de desempleo en esa rama. Desde el anfiteatro primero de mayo de la ciudad de Madrid, Chávez se reflexionó sobre el pensamiento demócrata revolucionario. Se me ocurre, y estoy pensando en Basaúca, así como existe la internacional socialista, así como existe la internacional demócrata cristiana, etc. Porque nosotros nos vamos organizando una poderosísima internacional demócrata revolucionaria. El jefe del Estado venezolano dijo estar planteando la idea de crear una confederación de trabajadores suramericanos y de trabajadores indígenas latinoamericanos. El presidente Chávez y la delegación que le acompaña concluyeron este martes su visita a España como parte de una gira internacional que lo llevará por cinco países del mundo. Su próximo destino es el Libia. ¡Namá que está destruido! ¡Namá que está destruido!